Hola, soy Raúl, ¿me recuerdan? El profesor de matemáticas de Darío, ¿saben? Hoy les mostraré cómo identificar los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo de 90 grados o ángulo recto. En este triángulo, el lado más grande está opuesto a este ángulo recto y recibe el nombre de hipotenusa. Los lados más pequeños forman esta abertura de 90 grados y se les llama catetos. Ahora bien, cuando nos referimos a un ángulo en particular, diferente al ángulo recto, podemos distinguir a los catetos dándoles un segundo nombre. Llamaremos alfa a este ángulo y el cateto que forma a alfa junto con la hipotenusa será el cateto adyacente a alfa, mientras que el cateto que está de frente será el cateto opuesto a alfa. Si ahora nos referimos al ángulo de la parte superior, beta, debemos invertir los nombres de los catetos, pues ahora el cateto vertical está formando a beta junto con la hipotenusa y por lo tanto es el cateto adyacente al ángulo beta, mientras que el cateto horizontal está de frente a beta y por lo tanto es su cateto opuesto. Por ahora es todo. En el próximo video les contaré la historia de una simpática hipopótamo llamada tenusa, la bella hipotenusa. Pero procuremos que no esté presente Darío, pues no sé por qué le teme tanto a estos animales. Hasta la próxima.